Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de vernos una vez más aquí en este tu canal. El día de hoy te traigo mi despensa semanal que hice en la bodega Urrera Express y algunas cosas en el mercadito. Lo primero que te quiero enseñar es esto que compré en Soriana. Tres camisetas por $45 pesos porque toda esta marca está con el 50% y ya con el descuento $45 pesos. Compré dos paquetes, solo me queda uno cerrado y por eso te puedo comentar que vienen muy delgadas las camisetas pero aún así valen la pena. Este $111 hoy lunes de descuento, $111 pesos ya con el descuento, es para fortalecer el sistema inmune para que le dé hambre y energía a mi bebé. Una cápsula después del desayuno y me la vendieron sin receta. Algo que también te quiero recomendar pero no encontré en la bodega Urrera Express. Es esta Oral B 3D White. Me tiene fascinada. Me costó $25 pesos en la tienda normal y yo creo que tendré que ir y buscar varias. Estas dos cositas me costaron esta $20 y esta $25. Este no sé para qué usarlo. Coméntenme aquí en los comentarios como para qué lo podría usar. Y este lo compré para usarlo en la cuchara de reposa cuchara y me costó $25 pesos. Hay infinidad de cosas de estas de acero inoxidable. Hay salseras, hay trinches, hay platos, hay pinzas. Esta crema me costó $20 pesos. La compré solo por económica. Es una crema corporal. Huele muy muy rico. Si me queda de ver en humectación no importa porque le he hecho un buen chorro de glicerina y la hago funcionar. Como siempre les digo, dense la oportunidad de probar productos económicos. No pasa nada. Si no les gusta pues no lo vuelven a comprar y se acabó. Una mostaza en $11.50. Una paleta de estas en $15 pesos. Unos sazonadores porque ya no tenía ninguno. Soya tradicional en $35 pesos. Jugo sazonador $45. Salsa tipo inglesa $30. Pensé que este y este eran lo mismo pero ya leyendo y viéndolos juntos pues no es lo mismo. Este lo usamos para la pizza. Este lo usamos para sazonar carne asada y pescado o arroz. Esta salsa me gusta mucho. Salsa picante de chile habanero verde $14.90. Está súper picosa pero muy muy rica. Estos $15 pesos me gustan más que el oral B porque el oral B está muy guango. Una leche entera Santa Clara $20.50. Un desodorante Nivea aclarado efecto satín $38 pesos. Un aderezo. Este no lo tenía. También está en $20 pesos. Me dijo el chico que sí. Es por la caducidad porque se caduca en septiembre del 2020. Así que pues hay que usarlo pronto. Y también algo que compré en la bodega Aurera porque ustedes me lo recomendaron. $35 pesos anti-hongos con cloro. Elimina hongos y bacterias. Y a ver cómo me va para lavar el baño. Esta esponjita $6 pesos se deshace rápido pero era la única que tenía y yo ya la necesitaba. Estos guantes solo por curiosidad de que son negros. Solo había talla grande y ya cuestan $14.50. Ya subieron a su precio original. Este lo compré por económico $25 pesos. Trae 1.4 litros. Sinceramente este no es mi aroma favorito pero pues estaba de oferta y fue el que compré. Como aquí en mi localidad no hay desabasto de papel higiénico pues $21 pesos y solo compré uno. Un kilo de azúcar $35 pesos. Sí está como que medio carilla pero pues era la que la que había ya que la tienda me queda muy lejos y ya lo ocupaba. Un este $55 pesos. 10 litros de aroma para limpiar el piso. Aroma limón. Un... ¿Cómo se llama? Un ácido. Déjenme paso para allá. Un ácido muriático. Este me gusta mucho para lavar el baño pero pues compré el otro y voy a usar el otro y si no me funciona pues ya traigo este. Me costó $21 pesos y algo que ya le traía muchas ganas pero por falta de presupuesto no lo podía comprar. Me costó $28. Deja muy bonitas las cacerolas y muy bonita y muy limpia la tarja pero como les digo por falta de presupuesto no lo compraba y como también no es un producto de primera necesidad para la limpieza del hogar pues me aguantaba.